Amigos de Boxeo de Noctado Informe, estamos con Raúl López, titular de la escuela de boxeo, el primer asalto. Coméntanos un poco más a qué se dedica esta escuela de boxeo para que la gente pueda conocerlo un poco más. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Como ya dijo aquí Héctor, mi nombre es Raúl López. Más que nada pusimos la escuela por el espacio que vivimos, que los jóvenes están cayendo bastante en la drogadicción. Prácticamente estamos a tres calles del Fronton Prison, entonces queremos captar a esos jóvenes para que se encaminen al camino, ahora sí que estén bien, que ya no se estén drogando y que vean que hay más allá de la drogadicción. Es una escuela, no es un gimnasio, una escuela de boxeo donde cae mucho boxeo profesional. Neri, Tyson, Moisés Fuentes, que fue doblemente campeón mundial, MAPI, Armando Torres, mucha gente apoya esta causa y se van a preparar ahí. Oye, como dices, un deportista menos, a lo mejor una persona menos en el vicio o un delincuente menos. Lo importante es abrir este tipo de escuelas o de recintos para que la gente tenga un lugar donde entretenerse y pueda ser una mejor persona en la sociedad. Sí, así es, así es, todo lo empezamos como un sueño y gracias a Dios hemos recibido muy buenos apoyos de los campeones y la escuela va poco a poco, vamos dando pasos lentos pero firmes o seguros. ¿Cómo inició ese sueño? En pláticas con mi amigo Moisés Fuentes, era un sueño que teníamos y prácticamente él me vendió su sueño de poner una escuela de boxeo. Él me dijo, yo voy atrás de ti o adelante y le echamos, le echamos la escuela y él es un gran apoyo, ahora sí que es el mentor de esta escuela. Oye, y como lo dices, aparte de que te vendió la idea y es el mentor de esta parte de la escuela, importante que él dé clases a los jóvenes que van a entrenar ahí porque es un aliciente de que un excampeón del mundo como él los entrene, les dé consejos y les vaya guiando por este deporte. Claro que sí, a los alumnos les ayuda bastante, tan solo el simple hecho de ver cómo se mueve, él no tiene ningún problema en agarrar las manoplas y enseñarles, corregirlos y prácticamente él cuenta su historia de cómo él empezó en el boxeo que yo creo que más adelante él se las contará, pero sí él nos ayuda bastante en todo momento de la escuela, él nos ayuda bastante. Oye, pues Moisés Fuentes es un gran conocido de nosotros de Boxeo en Acá de Informe, hemos visto sus peleas, hemos asistido a sus peleas también de campeonato. Es un boxeador que realmente ha tenido un buen paso por el deporte y bueno, pues tú que estás con él, coméntanos si tiene deseos de regresar, qué podría venir para Moisés Fuentes ya que eres tan ayudado de él, ¿sabes algo? Sí, se sigue preparando, él no ha dejado de prepararse desde su última pelea con el Chocolatito que fue una pelea muy fuerte, muy fuerte, un boxeador exageradamente fuerte, él se sigue preparando día a día y estamos en proceso creo de que vuelva a boxear, él no deja de prepararse por si le dicen a finales de febrero, en marzo, en abril boxeas, él está listo para regresar y lo vamos a volver a ver ser campeón mundial. Pues esperemos que sí porque es un boxeador joven y que seguramente todavía tiene algo que ofrecer a la afición y al boxeo mexicano. Claro que sí, nos ha dado muchas emociones, es una gran persona, es una persona muy humilde, son esas personas que creo que ya no hay que se quitan el pan de la boca para dártelo, entonces se vienen cosas muy buenas para él este año, tiene muchos apoyos también, mucha gente donde trabaja, entonces lo veremos nuevamente en las cámaras y lo más importante en el ring. Por último, para que la gente sepa en qué horario y de cuándo a cuándo está trabajando la escuela, el primer asalto. Correcto, los horarios son de 8 a 11 de la mañana, de lunes a sábado y de 5 a 9 de la noche, de lunes a viernes, la ubicación está en la colonia Priso, allá por Sagitario 3, a tres calles del Frontón, Priso. Esto en el Estado de México, en el Catepec. En el Estado de México, correcto, aquí en el Catepec. Perfecto, pues algo más que nos quieras comentar que es importante. Pues que no dejen de ir a apoyar a nuestros amigos boxeadores, a Tyson, a Nery, también va a boxear en la misma función del 28 aquí en La Bandida, a Mosel Fuentes y que si no saben a qué deporte va a hacer, el boxeo es un deporte muy completo y les ayuda para todo. Los esperamos. Perfecto, pues solamente me queda agradecerte tus palabras para Boxeo Nocao de Informa y amigos, pues bueno, ya escuchamos aquí al titular de la Escuela del Boxeo Primer Asalto. No dejen de suscribirse a nuestro canal. Gracias. Hasta luego. Gracias.